Por más de tres meses y de manera continua, el grupo de trabajo temporal ha contribuido al control de cada medida para contrarrestar la tasa de incidencia que experimentaba semanas atrás la provincia. La gestión conjunta de los factores económicos logró detectar las principales insuficiencias y dirigir, a partir de las nuevas necesidades, la labor en centros hospitalarios. Lo que nos permite trabajar juntos en función de un mismo objetivo es disminuir la tasa de incidencia, que la persona se sea satisfecha con la atención del médico y enfermero de la familia, o con la persona que decidió que va a estar trabajando en la pesquisa, en la visita y en los contactos. Según su propia concepción, el grupo temporal de trabajo mantiene un carácter regulatorio que le permite controlar el manejo individual de cada municipio. Todos los municipios cerrarse y no puede entrar ni salir nadie, a no ser que esté bien justificado y que lo avale la máxima autoridad del municipio para ver si nosotros aguantamos esto y evitamos el flujo de personas a la ciudad de Cienfuegos. Ese es el objetivo. Y que también los municipios creen en su propio escudo de protección. Y por tanto, lo que hace falta es definir también en los municipios con quién estamos pesquisando y qué por ciento de pesquizaje nos da eso, para también si tenemos que buscar a que nosotros alternativos en los territorios, por eso también estamos razonando propiamente. Cienfuegos, con valores superiores al 50% de positividad de sus PCRs, en agosto se convirtió en el escenario principal de la COVID-19 en el país. Meses después, el territorio experimenta la disminución gradual de casos positivos como resultado del accional responsable de las autoridades y de la población. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.